Hola, buenos días, todavía buenas tardes, no sé si ya pasamos el mediodía. Formalmente voy a empezar con los agradecimientos, fundamentalmente al Comité Olímpico, a DAU, con quienes ya estamos trazando una alianza estratégica bastante linda. A mí particularmente me gusta trabajar con grupos de gente y con ellos hemos hecho ya varias cosas. La fundamental, cuando empezamos a hablar con la gente de DAU, fundamentalmente con Gabriel, con Marcos, con Marcelo, tuvimos un primer desafío que era participar de un concurso en la Sociedad Central de Arquitectos. El concurso era de nuevas tecnologías de construcción sustentable, era larguísimo, era el Premio Nacional de Nuevas Tecnologías de Construcción Sustentable, pero realmente lo organizaba la Sociedad Central de Arquitectura, que es, como ustedes saben, una organización centenaria y realmente muy respetable por todos aquellos que están involucrados en la profesión. Trabajamos codo a codo y ganamos el primer premio, como sistema constructivo sustentable. Esto es lo que se puede hacer, lo que se logra trabajando en grupo y en equipo, pero bueno, mi agradecimiento a todos ellos especialmente. No estoy para hablar de este concurso, recuerden que lo ganamos, no se olviden, por favor. No estoy para hablar, sino que voy a hablar un poco de la normativa. Antes de empezar mi discurso me dijeron, calma, porque yo soy como el perro el que ladra. Les aclaro, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, yo soy abogado. Entonces, todos aquellos que no sigan construyendo con nuestro sistema, queden atentos porque pueden ser objeto de una demanda en este mismo acto. No, no es cierto, todavía no. Voy a presentar la empresa, la planta nuestra de La Tablada. Tenemos dos fábricas, una en La Tablada, pero la originaria es de San Martín de los Andes. También nos criamos en un lugar del frío, San Martín de los Andes. Me dicen, fueron tontos en elegir el lugar. A mí me toca ir a San Martín de los Andes, desgraciadamente siempre, por eso me hice una casa, entonces voy y vengo, y la verdad que tengo más ganas de quedarme en los chacos acá, pero bueno. Bueno, la planta nuestra de La Tablada es esta, y producimos los mismos productos, tanto en San Martín como en La Tablada. Estos son los productos que nosotros hacemos. ¿En qué consiste nuestro producto y por qué decimos que tenemos un sistema constructivo sustentable? Porque realmente lo es. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de no afectar al medio ambiente, todos sabemos más o menos qué significa sustentable. De hecho, que cuando nosotros hacemos estos productos, nuestros proveedores, obviamente nuestro aliado principal y el que nos provee de la magia de nuestro sistema es DAW, por la aislación que tiene el producto, pero también utilizamos el OSB, que en inglés, son siglas en inglés, que es Oriented Strand Board, que es una especie de aglomerado gigante que le otorga estructura a nuestro sistema. Con lo cual nuestro sistema también es estructural, significa que no necesita estar vinculado a otra estructura, de hormigón o metálica, sin perjuicio, con lo cual también tenemos muchas obras hechas de nuestros productos como muro de cierre, vinculados a estructuras. El efecto, o sea, la eficiencia, de todos modos se logra por la utilización de estos muros. Estas son las ventajas de las que ya hablaron todos los que me precedieron, por lo tanto, si quieren las leen, pero realmente son estas las ventajas. Nuestro sistema, nuestros productos cuentan también con las certificaciones CAT y CAS, certificada de aptitud técnica y sísmica. Y fundamentalmente, lo que nosotros decimos es, nuestro sistema ahorra energía. Ahora, ¿cuánta energía se ahorra? Seguramente muchos de los que están acá lo saben, porque son profesionales. Yo estoy aprendiendo, realmente soy un apasionado de esto, pero soy un arquitecto frustrado, les aclaro. Y decimos que nuestro sistema ahorra energía. Esto ya lo vimos en otros gráficos, pero nosotros preferimos hacerlo en tótem. Pero lo fundamental es, fíjense, con 50 milímetros de poliuretano, logramos una aislación similar a 5 metros 40 de hormigón. A mí me encanta, como arquitecto frustrado, les aclaro, me encanta el hormigón, me encanta cómo queda, me encanta la solidez. ¿Pero alguien se imagina una pared de 5 metros 40 para aislar lo mismo que nosotros? Me parece que no. Cuando uno dice, me voy a hacer una casa robusta, una casa de hormigón, y a mí me pasó cuando yo llevaba gente a ver mi casa de San Martín de los Andes, decía, este es el sistema que les quiero presentar, fíjense que, y todos, pero automáticamente todos los que entraban, lo primero que hacían era golpear la pared. Y yo miraba y digo, no hay nadie del otro lado, ¿por qué la golpeás? Ah, para ver la solidez. No está ahí la solidez. La solidez es el secreto, la magia está en el sistema, en la aislación, en la resistencia. Nuestros paneles están probados, obviamente están certificados, como les dije antes, y han pasado por todas las pruebas en el INTI, de compresión excéntrica, tres veces más resisten que el ladrillo, de impacto blando. Rompimos las reglas del INTI porque no tenían el ángulo de impacto de la bolsa, no estaba preparado con el instrumental que tenían. O sea, realmente es más resistente también. No hace falta golpear una pared para saber si es resistente o no. Bueno, lo que decía antes, ¿ustedes saben por dónde se pierde la energía? Por la envolvente, básicamente. Entonces, cuando hablamos de construcción sustentable, yo remarco que, o de casas inteligentes, muchas veces dicen, yo tengo una casa inteligente, ¿por qué? Porque las tengo robotizadas, fíjate que toca un botoncito, se levanta la parcial, no se baja. La inteligencia está acá. La inteligencia está, como decía Diego, en la orientación, en la ventilación, y en la utilización de materiales que hagan ahorrar energía. Siempre decimos lo mismo nosotros. Realmente somos proclives y partícipes de la defensa de las energías renovables, que ahora está en boga, y todo el mundo habla de las energías renovables, y realmente creemos que hay que utilizar, hay que reemplazar las energías fósiles por las energías renovables, eólica, etcétera, solar. Pero nosotros siempre decimos lo mismo, la mejor energía es aquella que no se usa. Nosotros lo que hacemos es ahorrar energía. Y créanme que se ahorra, se ahorra muchísimo. Entonces, se pierde por los techos, los muros, el piso, la envolvente, como dicen los arquitectos. Vieron que yo me aprendo, tengo muchos términos términos que ya me los aprendí, envolvente, pérdida de energía. Esto es, son imágenes tomadas con cámaras especiales que muestran cómo se pierde energía. Ahí tenemos el ejemplo del gatito y el ejemplo de una hornalla. Lo mismo tomado en casas. Vemos que una construcción tradicional pierde muchísima más energía que una casa panelizada. ¿Cuánto tiempo ahorramos utilizando un sistema SIP? SIP es Structural Insulate Panel. Una estructura, un sistema que está inyectado en el panel. Muchísimo. Nosotros ponemos un 50%, pero en realidad es mucho menor. El tiempo que se ahorra es muchísimo. Cuando decimos que la mano de obra que utilizamos también es menor en relación a la cantidad de gente que trabaja, pero esa misma gente tiene un alto grado de calificación y se puede llegar de esa obra que cobra por metro cuadrado y va a ser otra. Por acá en el auditorio está nuestro representante de Neuquén que hizo una obra de 800 metros en 28 días. La tenía filmada. ni la UOCRA llegó a tomarle datos a la gente que estaba ahí tratando de ver cuántos eran y dijeron te vamos a hacer la multa. ¿Y por qué? Y porque acá hubo 25 personas, no hubo 3. Y fue una discusión ardua. Después esa anécdota se la pueden preguntar a Guillermo que está por ahí. Ese mismo equipo, después de que terminó esa obra, se fue a Uruguay a hacer un hotel, Anastasio, que está publicado por todos lados, es un hotel que se hizo en 59 días. Pero lo más maravilloso de esto es que ese mismo equipo de instaladores adiestró a otro equipo y aprendieron en muy poco tiempo, se calificaron en muy poco tiempo. Esta es la obra. Mostramos además la prolijidad porque al ser un sistema de construcción en seco lo que tenemos es poco desperdicio, es liviano, versátil, tiene trazabilidad. Me toca hablar ahora de los... ¿Cuánto? Tengo 10 minutos. Me toca hablar del agua. La verdad que nosotros no consumimos agua. En comparación con la construcción tradicional no consumimos nada. Sí, ponemos una gotita por el hormigón, pero es nada en comparación con el agua que se utiliza recursos, saben ustedes, que es más que escaso, la energía, el agua, realmente se está acabando en el planeta, créanme. Y les pregunto, si alguno conoce la ley, la ley específica, no digo toda la ley, la ley, cuando los jueces juzgan, dice, la ley se presume conocida por todos, los abogados tenemos esto del sujeto que no existe, las lagunas del derecho, nos gusta la navegación, bueno, esto que... Señor, yo no sé si usted conoce la ley o no, se presume que usted la debe conocer y se presume que usted la debe respetar. Bueno, de esto tratamos de hacer acá, de cumplir la ley. ¿Hay una ley? Sí, la hay. Hay varias. Paradójicamente, la Argentina es uno de los países que tiene una legislación avanzada respecto de otros países en el mundo. ¿Y qué pasa? Es que lamentablemente no se cumple. Esto es lo que pasa. Como muchas normas, yo digo, cuando hablan de la Argentina de la inseguridad jurídica, estas cosas, no hay inseguridad jurídica. La ley está, y está bien hecha. Lo que pasa es que no se cumple. Y acá pasa lo mismo. La ley 13.59 de la provincia de Buenos Aires es de año 2003, reglamentada en el año 2010 por el decreto 10.30. ¿Qué significa que está reglamentada, que está en vigencia, en plena vigencia? ¿Y qué prevé esta ley? Dice, señores, ustedes tienen que construir con aislación térmica, con acondicionamiento térmico. ¿Y cómo construimos? Está basado en las normas IRAN. Tienen que cumplir la reglamentación. La misma ley se replica en Rosario por la ordenanza 8757 y en la ciudad autónoma de Buenos Aires por la ley 4458. Básicamente los tres compendios legales hablan de lo mismo. ¿De qué? De la aislación, de cuáles son las normas y cuál es el coeficiente K. Se mide en K que tiene que verificar una obra cuando uno la construye. ¿Qué debería pasar en realidad? La ley dice, tiene siete artículos, es muy cortita, la reglamentación es mucho más específica, pero dice que cuando uno construye o presenta un proyecto para construir una determinada obra, debe presentarlo y debe verificar, verificar por alguna de las zonas bioclimáticas y ambientales en las que divide la ley nuestro país. Seis zonas de acuerdo a la rigurosidad del clima. En números romanos, la uno es la más calentita, la del norte, y la seis es la más fría. A su vez, la 13.059, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, habla de tres subzonas bioclimáticas que son ABC y de tres niveles diferentes de construcción. Esta es la tablita. No se la voy a explicar toda porque ya deben estar recontra aburridos de explicaciones técnicas. Simplemente decirles que nosotros, todos aquellos que usamos este sistema de PIR o PUR, verificamos para la zona bioclimática seis. Es decir, que nuestro coeficiente de transmitancia térmica es inferior a 0.23. Ni que hablar todo lo que viene después. O sea, en la provincia de Buenos Aires nos sobra. Nos sobra. Esto es lo que les decía antes, cómo se dividen y cuáles son aquellos valores que toma en cuenta la ley verano-invierno. Y esto es un cuadro que armamos de aquellas construcciones. Ahí ven que dice no verifica, no verifica, verifica y verifica. Obviamente, fíjense que nuestro coeficiente de transmitancia térmica es de 0.22 exigido para la provincia de Buenos Aires en el peor de los casos es 1. El ladrillo no verifica. Nosotros, ¿cómo funcionamos en la empresa? Cuando un arquitecto nos dice, bueno, quiero hacer una casa con el sistema de ustedes, lo que le decimos es, cualquier proyecto, cualquier proyecto lo puede remitir, lo manda con un 3D, bajamos el 3D en nuestro departamento técnico, lo que hace es panelizarlo, tenemos un sistema que paneliza el proyecto ese proyecto una vez aprobado automáticamente se manda a producir, los cortes y toda la inyección de los paneles está robotizado y después pasa a embalaje. Cada una de nuestras obras sale con un manual de instalación, es como, yo soy un poco más viejo que el promedio de los que están acá, pero en mi época se llamaba Rasti o Mecano, que venía con un librito y decía, bueno, usted ahora va a intervenir con la solera de base, así armábamos las casitas, los aviones, esto es lo mismo, es peligrosamente fácil hacer esto. Estos son algunos ejemplos de casas, obviamente son las que hicimos en San Martín de los Andes, una de estas es la mía, pero no les voy a decir cuál, porque no quiero que me la pidan, me voy ahora, así que. Lo que quiero mostrarles es, primero, la resistencia del sistema, acá cuando ven un techo nevado carga hasta dos metros de nieve y la casa no se mueve, no tiene movimiento. La prolijidad de las obras, edificios que hicimos con este sistema, el revestimiento es cosmético para nosotros, realmente el sistema es autónomo por sí mismo, tiene la eficiencia, la magia está en el sistema, en la utilización del poliuretano como aislante y el revestimiento puede ser cualquiera, siding, piedra, qué linda casa. Bueno, no tengo mucho más, antes de finalizar lo que les pido es que reflexionen aquellos que tienen el mandato, la obligación de cumplir con la ley, de intentar cumplir con la ley, cuando les pregunten por los costos o nos pregunten a nosotros por los costos del sistema, siempre decimos lo mismo, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, si me dicen que la construcción tradicional es más barata que cualquiera de nuestros productos, yo le digo, puede ser, pero no estamos hablando de una construcción con aislación, nosotros, los que estamos acá y en este evento lo que estamos intentando realizar es ser los pioneros del cambio, realmente los invito a que participen de este cambio, muchas gracias. Muchas gracias.